Bueno compañeros, esta semana fue la más estresante para todos. Sé que mi actitud no fue la más acertada, pero las actitudes, pues, tampoco lo fueron algunas, ¿no? Esta semana se van dos. Posiblemente sea yo, pero quiero decirles que siempre lo recordaré con los momentos buenos que pasamos y nunca con los otros. Espero que ustedes estén bien conmigo. Que les vaya bien en lo que sea que hay, y sean felices a pesar de que les vaya mal o bien. Les hablo de corazón. Los quiero demasiado. Parece que un día podremos salir juntos y pasar un buen momento. Y plebes, ya cambié. ¡Venga! ¡Pónganse bien, plebes! Ese niño sufrió mucho aquí. Qué fuerte lo de Willy, pero parece que muchos de ustedes agradecen que no estén, ¿no? ¿Qué te digo algo, Lizy? Yo no cambiaba nadie de los que están aquí, pero no. Yo sí me quedé así. Porque todos ya tenían algo de Willy, pues, como que ya en ciertos momentos ya no soportábamos la presencia de él, porque poco a poco fue picando algo que ya no queríamos nosotros, pues. Yo cuando lo habrá... ¡Ay, no! Lizy, te lo juro que es inevitable. O sea, a mí me dio ternura, porque es un niño que realmente sufrió mucho aquí. Sí, sí, sí. Por inadaptado. Esa es la verdad. Entonces, salió y ¡ay, no! Sentí feo. Y lo abracé. Y me agarró desde el pelo. Y me arranca la extensión y todo. ¡Ay, sí! Como que me abrazó ese niño. Igual a mí cuando yo le abrazé, me dio la mano y ya se estaba yendo yo así de la grada. ¿Verdad que tienes como algo? Esa, Willy. Y otra vez, ¡ay, no! Es lo que estamos en la comida. Hace falta el que te pase así, ¿no? Pero agarra algo y te avienta. Pero decimos, ¡qué mala onda! Porque sí es un alivio. O sea, se siente una tranquilidad que no está. Pero la vez yo siento feo porque nunca... Nunca pude extender mi paciencia más allá de los días porque la tenía los años. Por más que quería. Bueno, hasta Willy yo explotaba con esto. Yo me siento mal porque yo a Willy lo quiero mucho y siento mucho su ausencia. Es que se siente que... Es el único hombre también. Y es con el que platicaba, ¿no? Lo que he sentido es que esta semana que pasó... Yo no estaba enojado con él, yo estaba preocupado por mi número. Yo estaba concentrado y a veces no supe cómo decirle a Willy, Willy, espérate Willy. Porque Willy me decía... Habían tantas cosas que quería yo decirle a Willy. Por eso yo me no estaba preparando. Y me Вторísima�. Tampoco.